Gloria al Señor Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria Gloria al Señor, que reina en el cielo, de la tierra paz a los hombres que amarían Tú eres el sordero, que quitas el pecado, que crea de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor, que reina en el cielo, de la tierra paz a los hombres que amarían Tú solo eres santo, solo eres víctima, con el Espíritu Santo es la gloria de Dios Padre Gloria al Señor, que reina en el cielo, de la tierra paz a los hombres que amarían Gloria al Señor, que reina en el cielo, de la tierra paz a los hombres que amarían Gloria al Señor, que reina en el cielo, de la tierra paz a los hombres que amarían Gloria al Señor, que reina en el cielo, de la tierra paz a los hombres que amarían Gracias.